Estamos en la Atomic Night Fever y estamos encantados de la gente que ha venido, han venido como 5.000 personas, solo tenéis que verlos. Impresionante. Listo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Recordamos que después se ha tomado el activo ¿Esto? ¡No! ¡Es la gran fiesta en el mismo bar la fiesta en el último 16 ¡Bien! 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 ¡Señores de la fiesta por favor! ¡A este lado! ¡Bien! ¡Y exception! ¡Ya! ¡ep�oteh! ¡Esto es! ¡Vado! ¡Gracias! ¡Gracias!